¿Qué es el acuerdo de precios voluntario? Nosotros venimos de una experiencia de dos meses de un acuerdo de precios voluntario, el cual evaluamos como muy positivo con efectos en la inflación, de hecho esta tuvo una desaceleración en el mes de septiembre, y estamos trabajando para generar un nuevo acuerdo de precios. ¿Hay participantes de este acuerdo de precios o posibles participantes que dicen que hay que brindar más garantías a los consumidores, publicar las listas de productos, entre otras cosas? Bueno, estos son temas que iremos conversando entre todos, porque es un acuerdo voluntario y lo que quiero destacar es la buena predisposición de todos los actores involucrados para colaborar con el país, porque en definitiva de eso se trata, de poder generar condiciones que colaboren en el combate a la inflación que perjudica sobre todo a aquellos que tienen menores ingresos y destinan todo su ingreso al consumo. De esta manera reitero la voluntad de todas las partes de colaborar para combatir la inflación. Gracias. Gracias.